Después del anuncio hecho en redes sociales, a esta hora se materializa en el norte de Bogotá el esperado encuentro entre el electo presidente Gustavo Petro y el ex primer mandatario Álvaro Uribe. En la reunión programada desde la semana pasada se habla de la propuesta de acuerdo nacional y también de la actual situación económica del país, además de otros temas de interés político. Ayer martes Gustavo Petro se reunió con el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras y el excandidato presidencial Rodolfo Hernández.